No diga, dijeron de que iba a llover. Mejor, dijeron que iba a llover. Hoy les voy a explicar un tema que ustedes me han pedido en múltiples ocasiones y es con respecto al queísmo y al dequeísmo. Pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? Porque estoy subiendo todos los días un video nuevo. Resulta que en español existe el dequeísmo y el queísmo. Se llama dequeísmo en español al uso incorrecto de la expresión de que. Por ejemplo, me consta de que el teatro estaba lleno. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber que ese deque está siendo bien o mal usado? Yo les tengo una super fórmula que no van a olvidar y sé que la van a seguir aplicando antes de usar que y deque. Otro ejemplo sería, resulta de que el ministro no asistió a la cita. Incorrecto. Es difícil de que volvamos a encontrarnos. Incorrecto. Ahora sí, voy con la fórmula. Cuando nosotros tengamos la duda de si usar deque o que, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el ejemplo, me consta de que el teatro estaba lleno, vamos a volverlo pregunta. ¿Qué me consta? ¿Qué me consta? Si usted se hace la pregunta, usted dice, ¿de qué me consta o qué me consta? La pregunta es, ¿qué me consta? Me consta que el teatro estaba lleno. En el ejemplo, resulta de que el ministro no fue a la cita, volvamos la pregunta a ver si está bien usado el deque. ¿De qué resulta? La pregunta correcta es, ¿qué resulta? Resulta que el ministro no acudió a la cita. Es difícil de que volvamos a encontrarnos. La pregunta es, ¿de qué es difícil o qué es difícil? La pregunta correcta es, ¿qué es difícil? Este que nos lo llevamos para la respuesta. Es difícil que volvamos a encontrarnos. Y fíjense que la misma expresión que usamos en la pregunta, nos la llevamos para la respuesta. Si la pregunta es que, ese que va para la respuesta. Si la pregunta es de que, el de que también va para la respuesta. Y antes de completar esta explicación con el queísmo, ¿qué nos falta? Ustedes van a comentar ya cómo quedaría esta oración. Pueden poner pausa después de que yo haga la pregunta. Me aconsejaron no volviera por allí. En este caso, ¿cómo quedaría? ¿Qué o de que? Mientras ustedes responden esta pregunta y se suscriben a mi canal, les cuento que este tema y otros temas hacen parte de un supercurso de ortografía que tengo para ustedes, que incluso es material exclusivo, y se los dejo anclado en la descripción de este video. Bueno, la respuesta de esta oración se la voy a decir al final, cuando ya haya explicado el queísmo, para que lo entiendan mejor. Vámonos con queísmo. Al igual que el de queísmo, el queísmo es el uso incorrecto de la palabra que. Por ejemplo, me alegro que hayas llegado a tiempo. Si aplicamos la fórmula anterior, vamos a volverlo. Pregunta, ¿qué me alegro o de qué me alegro? La pregunta correcta es, ¿de qué me alegro? Entonces, en la respuesta debe ir la fórmula, ¿de qué? ¿Cómo quedaría? Me alegro de que hayas llegado a tiempo. Me acuerdo que siempre jugábamos en la calle. Me acuerdo que siempre. Vamos a volverlo. Pregunta, ¿qué me acuerdo o de qué me acuerdo? La pregunta correcta es, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo de que siempre jugábamos en la calle. Me acuerdo de que siempre jugábamos en la calle. Y fíjense que junto a estos verbos siempre va a ir la misma expresión. Me acuerdo de que. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero completando esta oración. Creo, cada día estás más bonita. ¿Qué vamos a ubicar en el espacio? ¿Qué o de qué? Bueno, bueno, ahora sí las respuestas. Y ustedes van a contrastar o a comparar cómo les quedó el ejercicio. No se preocupen si no quedó bien hecho el ejercicio, porque la idea es aprender. Empecemos con la primera oración. ¿Me aconsejaron no volviera por allí? Pues vamos a la pregunta. ¿Qué me aconsejaron o de qué me aconsejaron? La pregunta correcta es, ¿qué me aconsejaron? Me aconsejaron que no volviera por allí. Esa es la correcta. Me aconsejaron que no volviera por allí. Creo, cada día estás más bonita. Creo, que cada día estás más bonita. No de qué. Porque la pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Qué creo? Creo, que cada día estás más bonita. Bueno, espero haber despejado todas sus dudas con respecto al queísmo y al dequeísmo. Si les queda alguna otra pregunta por hacer, déjenmelo acá en los comentarios. Si les gustó el video, compártaselo a su gente. Y además, suscríbase al canal y dígale a la gente que se suscriba, porque cada día estoy subiendo un video nuevo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.